¡Ole! 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 Ole! ¡Sobre el camp! ¡Sobre el camp! ¡Sobre la gente aburrana! ¡Sobre el mar! ¡Sobre el sudor del gol! ¡Ens tem de gol, ens tem de gol! ¡Una bandera, esa germana! ¡Laurad a ver! ¡Un crimaré! ¡Tanemos un hombre! ¡Sobre el camp! ¡Sobre el camp! ¡Sobre el camp! ¡Por un! ¡Sobre el camp! ¡Ey! ¡Una bander! ¡Una bandera! ¡Sobre el camp! ¡Sobre el camp! ¡Que digo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video